Continuamos, esta noche ya está con nosotros Raúl Salinero, portavoz del Grupo Municipal Imagina Burgos. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme. Muchos temas de actualidad municipal sobre la mesa. Cada vez que os acerquéis por aquí a algún portavoz tenemos una larga lista de cuestiones y es que algunos temas parecen no acabar nunca, como la cuestión de presupuestos, sobre la que también te preguntaré esta noche, pero hay otros temas que también se van generando y algunos incluso con polémica. Raúl, uno de los últimos que hemos conocido es el nombramiento de una nueva persona que se va a incorporar al ayuntamiento para desempeñar labores de protocolo. Esta mañana el Partido Socialista denunciaba su designación a dedo. Además lamentaba que fuese una simpatizante del Partido Popular. Desde Imagina Burgos teníais conocimiento de ese nombramiento y de cómo se estaba produciendo, Raúl. Sí, lo conocíamos la semana pasada y el nombramiento como tal, pues bueno, ya se venía sondeando o bueno, los rumores dentro del ayuntamiento ya decían que le iban a cubrir este puesto. Lo que pasa es que tampoco esperábamos que se hiciera de esta manera ni tan rápido ni tan de golpe. Ha sido un auténtico dedazo de la calle. ¿Por qué decimos que creíamos que al final no se iba a hacer este nombramiento? Más que nada porque en el ayuntamiento hay cantidad de plazas sin cubrir, plazas muchísimo más importantes que una persona encargada de protocolo y relaciones institucionales. Y bueno, entendíamos que por lo menos en este caso sí que aplicaría en ese sentido común de cubrir unos puestos que son más importantes que este. Yo lo estuve mirando y creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada vi el decreto para su nombramiento. Lo que faltaba en ese decreto era la firma de Carolina Blasco. Y yo entendía que con ese sentido común, pues que bueno, Carolina no lo firmaría. Pues nada, lo han firmado. Lo que más nos molesta de todo este caso, primero lo dicho, que hay muchísimos puestos mucho más importantes sin cubrir en el ayuntamiento. Segundo, que se ha hecho por un dedazo del alcalde, el Partido Popular. Tercero, se asigna una persona que igual le podríamos haber pedido para ese puesto una formación más adecuada para realizar esas encomiendas. Y yo creo que un poquito la conclusión de todo esto. Sigue imperando esa actitud del Partido Popular de imponer, imponer, imponer. Y ya no lo hizo con el secretario, no lo quiere hacer con el viceinterventor. Y ahora no lo ha hecho con un puesto que es el de protocolo y relaciones. El Partido Socialista ha anunciado que va a intentar por todos los medios que se revoque esa decisión, que no se permita la contratación de esta persona y que si, en caso de considerar necesario que existe una persona de protocolo en el ayuntamiento, que se convoque mediante un procedimiento público. ¿Esto es posible? Hombre, sí. De hecho, en el 2012, que era de las últimas actuaciones que hacía Gema Conde antes de irse al Congreso, lo que hizo desde personal fue lo siguiente. Desmanteló, casi terminó de desmantelar los poquitos servicios que estaban todavía funcionando en el ayuntamiento. Recortó en brigada de obras. Se cargó totalmente la parte de turismo del IMC. Se cargó algún puesto también dentro del área de economía, en el concreto de tesorería. Y mantuvo y modificó este puesto. ¿Y cómo lo modificó? Pues si antes era un puesto de concurrencia pública, digamos, un puesto de funcionario, lo transformaron hacia un puesto de libre designación, de confianza, un puesto a dedo. Y la segunda modificación que hicieron es, si antes se le pedía un título universitario y una serie de acreditaciones, máster y tal, que lo lógico es que estuviera relacionado con ese ámbito del protocolo, cambiaron eso y bajaron la categoría de formación a bachillerato. Raúl, es uno de los temas de actualidad, que será uno de los últimos, pero si vamos retrocediendo un poquito más hacia atrás, hace muy poquitos días también el ayuntamiento, otra vez en un comunicado muy escueto, la verdad, se informaba que no se habían recibido ofertas al concurso que se había habilitado para el aeropuerto de Burgos. Algo de lo que ya habíais hablado también en el pasado, los diferentes grupos políticos. ¿Qué repercusión puede tener, en un momento como el actual, que el aeropuerto siga sin actividad? ¿Y cómo valoráis desde Imagina el hecho de que ninguna compañía haya querido participar dentro de ese concurso que se había confeccionado? Nosotros, claro, en esto siempre hemos sido muy francos. En las épocas de las vacas gordas, cuando al consorcio del aeropuerto también le aportaba dinero, por ejemplo, la Junta Castilla y León, cuando no había problemas de liquidez por parte del consorcio para pagar los viajes de ocio y demás de unos y de otros, el tema iba muy mal. El tema iba mal, prácticamente no se hizo un crecimiento de viajeros, pero eso sí, les consiguió grandes titulares para el Partido Popular. Vamos a hacer vuelos a Mala, vuelos a Las Palmas, vuelos a no sé dónde. Pero al final la realidad es que nunca terminó de funcionar. Y bueno, esa realidad se fue viciando aún más cuando, por ejemplo, dentro de esa gestión se hace también una asignación a dedo de la gerente y bueno, la planificación, la gestión, pues por nuestra parte la hemos calificado de desastrosa, ¿no? Incluso llegando un momento en el cual había una compañía en Burgos y esa compañía que recibía subvenciones por parte del consorcio para esos vuelos de ocio, de viajes, digamos que la gerente era socia de esa empresa. Entonces era ya una cuestión muy viciada que tenía que explotar en algún momento. ¿Cómo ha explotado? Pues cada vez el consorcio ha ido a peor, cogiendo empresas cada vez con menos fiabilidad, de tal manera que el último experimento que hizo Lacalle es con Leonaire. Ha sido un auténtico desastre, ha supuesto un gran problema también para quien había comprado esos vuelos y que al final no salían los vuelos y luego para las propias agencias de viajes. Y ahora hay una guerra, ¿no? Por una parte el consorcio que no tiene ningún tipo de respuesta por parte de las empresas y luego por otra parte las agencias de viaje pues que más o menos han planteado hacer un boicot no hasta que no se tome en serio la cuestión del aeropuerto. Nosotros decíamos, y voy a hacer alusiones a las palabras del portavoz del Partido Popular en la diputación, de Borja Suárez, que decía que la diputación no está para pagar los vuelos de turismo, de ocio desde el aeropuerto de Burgos y yo creo que desde el ayuntamiento tampoco lo podemos hacer. El consorcio yo creo que por lo menos el del aeropuerto merece una mínima oportunidad de tal manera que intentemos hacer otro tipo de políticas. Si esto funciona, perfecto. ¿Que no funciona? Bueno, al final no podemos pedir que nuestro ayuntamiento siga a por tanto dinero ni la diputación y aeropuertos de AENA, tendremos que tener también conversaciones con ellos, ¿no? El aeropuerto seguirá abierto o cerrará en función de AENA, no en función de lo que haga el consorcio, porque el propietario, el que está pagando el gasto corriente es AENA. Cinco millones de euros nos cuesta a través de AENA el aeropuerto. ¿Cómo puede influir ese hipotético cierre del aeropuerto, sobre todo para el sector industrial de la capital? Vivimos un momento en el que se pretende ampliar el puerto seco, en el que se está intentando defender ese posicionamiento logístico de la capital. Al final, ¿tiene tanta relevancia que Burgos tenga un aeropuerto útil en estos momentos o no tiene nada que ver el hecho de que esté o no en funcionamiento para seguir defendiendo ese posicionamiento estratégico? ¿Qué aporta el aeropuerto a la industria? Absolutamente nada. Son vuelos normales y corrientes con sus pasajeros. Por ejemplo, si nos vamos a la página web de AENA, que podemos ver mes a mes, por ejemplo, la cantidad de viajeros que tiene y, sobre todo, el transporte de mercancías. Es que el transporte de mercancías no está contemplado en el aeropuerto de Burgos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se hizo una pista demasiado corta para los transportes de mercancías. Esas necesitan pistas mucho más largas. Luego tenemos otra cuestión, que es CETASA. CETASA es una mercantil participada por el ayuntamiento en el cual hace la gestión del puerto seco, etc. Y yo creo que tenemos que potenciar muchísimo la condición de Burgos como puerto sueco, sueco no, seco, porque Burgos tiene una posición envidiable en nuestra península. Sobre todo de transporte de mercancías África, España, Europa y, evidentemente, de todo el sur y el este de España, contando también Portugal, hacia Europa. ¿Qué pasa? Que constantemente estamos viendo que, incluso también desde Europa, están intentando marginar las oportunidades que tiene Burgos, como nudo logístico. Y se van hacia otras líneas y otros proyectos que cada vez hacen que Burgos tenga menos peso en esta cuestión. Y yo creo que es necesario, al final, trabajar en esa virtud que tenemos. Lo que pasa es que nos lo están poniendo muy difíciles desde Europa y desde el gobierno central, incluso también desde Castilla y León. El puerto seco es una ampliación necesaria. Es una ampliación que nosotros lo tenemos que potenciar y así lo hemos manifestado en el Pleno y se han llevado propuestas en el tema. Y se puede hacer esa ampliación gracias a una aportación municipal y con una serie de fondos que también vienen añadidos. Raúl, retrocedemos un poquito más en el tiempo y nos detenemos el pasado viernes cuando recibimos los medios de comunicación, no sé si también los grupos políticos, un comunicado de Fernando Gómez anunciando que renuncia a todas sus responsabilidades de gobierno en el consistorio. ¿Cómo vivís ese momento desde Imagina Burgos en el que conocéis la renuncia de Fernando Gómez, de esas responsabilidades de gobierno? Y no sé si era lo que esperabais después de todo el proceso que hemos analizado y en otras ocasiones en los últimos meses. No, nosotros lo que esperábamos es que este señor nos siguiera en el Pleno. Todo lo demás, todas las tretas o manifestaciones que se han hecho por parte del Partido Popular, incluso del señor Gómez, no alcanzan nuestro objetivo que era que este señor dejara el Pleno. Nos hemos encontrado con unas idas y venidas por parte del Partido Popular, sobre todo el señor Gómez. De repente, una semana y media, dos semanas, nos encontramos que hacen no sé qué jugarreta, de tal manera que el señor Gómez deja de ser presidente del IMC, pero sigue siendo concejal de Cultura. Algo incomprensible, incluso a nivel administrativo. De esas nos enteramos de repente que ha hecho una brabuquería y ha pedido al señor Gómez que se le revise todos los viajes que ya solicitó, ya ha cobrado dietas y que él ha aportado un papelito que él ha hecho sin más, sin ningún tipo de factura ni nada, pidiendo que le ingresaran más dinero por esos viajes que ya había cobrado. Y además, incorpora o solicita nuevas dietas de viajes que no había cobrado, desde el 2012. Claro, eso no había procedimiento administrativo que lo aguantas. Aún así, presenta esa documentación y lo curioso es que la presenta absolutamente mal, no se la admiten y el ayuntamiento, en este caso los servicios técnicos, se tuvieron que poner en contacto con él para que se acercase al ayuntamiento a modificar esa documentación. Y no lo hizo. Y ahora el ayuntamiento, disculpad, el ayuntamiento le ha tenido que mandar un requerimiento a su casa, a la casa del señor Gómez, para que vaya al ayuntamiento a rectificar eso. Bueno, era un auténtico esperpento. Y al final de la semana, el viernes pasado, ya cuando Gómez dice que deja sus áreas. No se va, ni habla de su dedicación, dice que deja sus áreas. Y claro, esto es la evolución hacia el absurdo aún más de todo esto con el Partido Popular. Se tiene que ir este señor del Pleno, nosotros, de algo tan simple como son las listas electorales, decimos que no pueden ir corruptos, menos aún puede haber corruptos en el Pleno. Y en eso nos mantenemos. Raúl, se cumple literalmente el dictamen plenario. El Partido Socialista decía ayer que sí, que con ese cese de funciones sí que se cumple el dictamen plenario, y que a partir de ahora, pues, lo que haga el señor Gómez con su acta, eso ya es una cuestión personal. ¿Consideráis, se les imagina que ese cumplimiento es así? No, yo considero que no. Nosotros en esto, igual que en algún momento, también con Ciudadanos, hemos estado de acuerdo con muchas cuestiones. Pero ha habido también muchos puntos de desacuerdo, sobre todo con Ciudadanos. Y en este caso, en la última fase del caso Gómez, estamos en desacuerdo con el PSOE. Ese dictamen de Pleno, el objetivo que tenía es que al final este señor dejase el ayuntamiento. Por ese razonamiento que decía antes, si en las listas electorales no puede haber corruptos, menos aún en un Pleno, alguien sentado en el consistorio. Por tanto, entendíamos que ese dictamen de Pleno iba hacia ese camino. Bueno, ¿qué pasa? Que al Partido Socialista, al PSOE, le viene bien. Nosotros tenemos tolerancia cero a la corrupción. El Partido Socialista dice, bueno, pues la cogemos un poco con papel de fumar, cogemos el dictamen y nos viene bien que haya un corrupto en las filas del Partido Popular, en el Pleno, que sea el señor Gómez. ¿Por qué? Porque va a ser constantemente en los discursos, en los debates, en estas cosas que tú sabes bien. El aludido, ¿no? Y nosotros por eso aplicamos esa tolerancia cero. ¿Qué pasa en toda esta cuestión? Que al final el Partido Popular es el que tiene que dar ese paso. Ese paso de obligar al señor Gómez que se vaya. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Que no ha tomado el señor la calle. Expulsarle de su grupo, del grupo popular, que no siga con su acta de concejal. O sea, el acta concejal, perdón, es un acta personal. Si le expulsan del grupo popular, del grupo municipal, ¿a dónde pasaría? El concejal no ha escrito. Y es donde realmente creemos que tiene miedo el señor la calle. Tiene miedo por dos cuestiones, porque el señor Gómez ha sido siempre el guardaespaldas político del alcalde, el que le ha llevado los trapos sucios, los que ha dado la cara, sobre todo en este principio de legislatura, en los momentos difíciles, y la calle, mientras tanto, iba manteniendo el postureo. Y luego el otro miedo de la calle es que, al final, si le manda al grupo no ha escrito, o sea, al grupo no ha escrito, le manda a ser concejal no ha escrito, se le revele el señor Gómez y aún demás en la inestabilidad del gobierno. ¿Por qué? Son diez concejales del Partido Popular. Uno es alcalde, otro es presidente de la diputación. Y ahora ya no son ocho concejales gestionando un ayuntamiento, que estaban ahogados, no podían más. Ahora van a ser siete. Raúl, desde que llegase ese comunicado, y también a través de diferentes interpretaciones, antes decías, bueno, es que al Partido Socialista le viene bien porque va a ser el aludido dentro de las diferentes conversaciones o discusiones que se puedan producir. Fernando Gómez denuncia algo así como una cacería de brujas, dice desde la oposición, y ataques que casi literalmente, decía, traspasan cualquier ámbito político, lo que ha vivido él en primera persona durante los últimos meses. ¿Esto ha sido así o tenéis la sensación de que ha sido así desde la bancada de Imagina? No, mira, la condición humana casi nos hace estar o apoyar a los desfavorecidos. Entonces es lo que intenta hacer el señor Gómez, tocar el corazoncito. Me habéis atacado mucho, esto no era manera. Bueno, entonces con ese comunicado que mandó el viernes, intentaba hacer un comunicado lacrimógeno, y eso, llegar al corazoncito, para que al final, lo que ha sido una cuestión de debatir, un procedimiento que ha sido una comisión de investigación, etcétera, etcétera, todos los pasos que demos, eso ya no vale, porque al final es el corazoncito lo que manda. No, el señor Gómez, esto, o sea, desde un primer momento ya lo dijimos. Señor Gómez, todo este proceso de prácticamente cuatro meses, cuatro meses y medio, más o menos, lo podría haber atajado desde el principio, diciendo, bueno, evidentemente, he cobrado dietas del ayuntamiento, y por los mismos conceptos, dietas de la fundación o de la asociación. Admito mi error, devuelvo el dinero y me voy. No hubiera pasado nada, pero no. Al final lo niega, pone impedimentos, manipula, no da las pruebas cuando se les pide, y nos vemos obligados a hacer lo que viene en la ley, en las comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Aún así, lo sigue estirando más el señor Gómez. Yo no le he dicho al señor Gómez que presente esos 40 viajes de más, que ya no había presentado para pedir nuevas dietas. Lo ha presentado él por iniciativa propia. ¿Y qué pasa? Que cuando él los presenta, eso se trata en una comisión. Y yo, evidentemente, le tengo que decir a la ciudadanía lo que el señor Gómez ha hecho, que es irse, ser un bravucón, no admitir su error, y encima pedir mucha más pasta de la que ya había cobrado y que había cobrado de forma indebida. Por tanto, el señor Gómez ha creado la situación que tiene ahora, que no hubiera cogido el dinero al principio, que hubiera admitido su error cuando lo hizo mal, y sobre todo que no hubiera tenido esa bravuconería de pedir encima más viajes de los que había cobrado al principio. Raúl, por cerrar el ciclo de cuestiones que están sobre la mesa, uno de los temas más importantes y que te ha traído aquí también en otras ocasiones son los presupuestos, anunciaba Gema Conde hace tan solo unos días que finalmente se van a debatir dentro de un pleno ordinario, el del mes de marzo. ¿Qué le parece, imagina, el hecho de que no se convoque un pleno extraordinario para hablar de algo tan relevante a priori como unas cuentas? No, a nosotros nos parece una torpeza, una torpeza yo creo que consciente por parte del Partido Popular. No quieren poner muy en evidencia los presupuestos que han hecho, quieren que pase rápido el tema y lo enmascaran con otros puntos. Igual que veíamos también como algo bueno, que es un procedimiento habitual en democracia, que antes de hacer los presupuestos se hubiera tenido un debate de la ciudad. Que los debates de la ciudad es un análisis de cómo está la situación, la situación de empleo, la situación de nuestros vecinos. Y cuando tú has hecho ese debate de la ciudad, del estado de la ciudad, luego te permite hacer unos presupuestos, al final, para compartir las presupuestarias para tajar los problemas del día a día, los problemas de nuestros vecinos. No han querido hacer ni una cosa ni la otra. Se han producido nuevas conversaciones, desde el equipo de gobierno insisten en que están abiertos a esos contactos, incluso que si se lo pedíais desde Imagina se iban a reunir con vosotros en los últimos días. ¿Se ha producido algún encuentro más? No, hay que decir que nosotros hemos mantenido reuniones con todos y curiosamente con el que más nos hemos reunido es con el Partido Popular. Eso no quiere decir absolutamente nada. Lo que nos molestó y lo que parece sorprendente es que el Partido Socialista no haya querido reunirse con nosotros. Estamos profundamente decepcionados. Ya le preguntábamos el otro día a los... en este caso al portavoz del Partido Socialista qué es lo que quería hacer realmente. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos damos cuenta es que quieren aplicar la lógica del artículo 131, como el de la Constitución, que es aplicar algo que defrauda a su electorado. Y su electorado yo creo que quiere que entre otras cosas hablen con nosotros. Su electorado se siente mucho más cómodo hablando, dialogando con Imagina que con otros grupos. Y eso es la vía que el señor de la Rosa ha cortado de primeras. Nosotros estábamos abiertos. Le hemos invitado, por ejemplo, al PSOE hasta en tres ocasiones a hablar con nosotros y en tres ocasiones nos han rechazado. Bueno, para nosotros nos defrauda un poco su actitud, más si cabe, cuando son ellos cuando están haciendo estos menosprecios a aquellas formaciones políticas que por lo menos con las que quiere contar para una moción de censura. Y luego, si me permites, con el Partido Popular, pues bueno, hemos tenido conversaciones, pero por ahora no son satisfactorias. No plantean realmente una modificación de los presupuestos que realmente propongan un cambio en la ciudad y nos limita mucho la capacidad a nosotros de introducir nuevas políticas. No obstante, si el Partido Popular plantea unos presupuestos socialmente diferentes, pensando en la mayoría social, en las necesidades reales de nuestra ciudad, nos sentaremos. Lo que pasa es que tiene que dar ese paso el Partido Popular. ¿Cómo valoráis el hecho de que desde el equipo de gobierno, en ese acuerdo que tiene con Ciudadanos, haya anunciado que si el Partido Socialista presenta enmiendas y no obliga a que se acepten todas, igual algunas se pueden estudiar de cara a que el PSOE pueda sumarse de alguna forma a la aprobación o por lo menos a facilitar la aprobación de los presupuestos? Bueno, el Partido Socialista, yo respeto su postura, yo creo que sobre todo ha habido un mandato de los ciudadanos, que es el del diálogo, por eso ya no hay, ya no está esa mayoría ni en la oposición ni esa mayoría en el gobierno, ¿no? Las fuerzas están más repartidas. Lo que pasa es que nosotros hemos mantenido una línea muy concreta, pero siempre hemos mantenido a la misma línea durante todo este proceso de presupuestos, que es, oye, nosotros presentamos un acuerdo de normalización, democratización y normalización del ayuntamiento con seis puntos muy sencillos, ¿no? Que habla de democracia, de participación, evitar dedazos, evitar la privatización de aguas, etcétera, etcétera. Y, a partir de ahí, íbamos a hablar de nuestros presupuestos absolutamente con todos, no tenemos ningún problema, ¿no? Y lo que hemos visto por parte del Partido Popular del Partido Socialista son posiciones que han ido variando mucho, ¿no? Al principio hablaron con nosotros, más dialogantes, perfecto, luego ya no quisieron hablar con nosotros, luego con los siguientes que hablan es con el Partido Popular en cuestión de una tarde y esa misma tarde ya dicen que van a romper negociaciones, que no van a apoyar los presupuestos, luego cambian a decir que igual apoyan los presupuestos a través de enmiendas, bueno, yo confío que al final el Partido Socialista no esté confundiendo, buscando confundir a los ciudadanos y que si realmente ha dicho que va a aportar ese trabajo o, bueno, va a hacer enmiendas y que puede que apoye unos presupuestos, pues bueno, serán ellos quienes tomen esa decisión, pero que no cambien otra vez de posición. Raúl, finalizamos, ¿confiáis en que pueda haber unas cuentas propias en el ayuntamiento en 2016? No, es que cuentas propias ya hay, este miedo, esta histeria que ha hecho el Partido Popular no es cierto. Las cuentas actualizadas podríamos decir, ¿no? y se pueden actualizar también las cuentas. ¿Qué pasa? El Partido Popular también juega un poco al engaño, se siente muy cómodo con los presupuestos que hizo en el 2015, solo se hizo con su mayoría, pensando que ya no iban a tener mayoría en la siguiente legislatura, y los diseñó muy bien, de tal manera que ahora están prorrogados, están prorrogados desde el 1 de enero, o sea que no hay ningún problema, y están prorrogados con los mismos contratos, convenios, subvenciones, no hay absolutamente ningún problema. Y bueno, si ellos al final no quieren ser realmente dialogantes, pues se continúan prorrogados todo el ejercicio, y dentro de este 2016 pues tendremos que hablar, presentar proposiciones al Pleno y se pueden ir modificando esos presupuestos a través de modificados de crédito. Por tanto, la vida sigue, los presupuestos continúan y al Partido Popular tampoco le molesta que estén los presupuestos prorrogados. Gracias Raúl por estar con nosotros este ratito, por habernos hecho este amplio resumen de la actualidad municipal, seguro que nos dejamos algún tema, así que volveremos a contar con tu presencia si quieres en un futuro para hablar de estos y de otros temas. Gracias, nosotros continuamos.